...invertebrados marinos como los amonites. Allí vivieron una cantidad de reptiles marinos, recordemos, los dinosaurios no son reptiles marinos, los dinosaurios son todos organismos continentales, pero vivieron toda una multitud de formas de reptiles marinos hasta los primeros millones de años del Cretácico. En este yacimiento hemos encontrado restos de ichthyosaurios, del género oftamosaurio. Han aparecido también restos de un ichthyosaurio que es el caipulisaurio, restos de cocodrilos y tortugas. Para describir más o menos la parte anatómica de cada uno de ellos, los ichthyosaurios estaban totalmente especializados al hábitat marino, tenían una estructura externa que era muy similar a la de los actuales atunes. Más o menos hace unos 100 millones de años, África comienza a separarse de Sudamérica, o sea, comienza la apertura del Atlántico, que hasta ese momento era una única masa continental. A final del Jurásico y comienzos del Cretácico, hace más o menos 110 millones de años, este engolfamiento empieza a retirarse, las aguas del Pacífico comienzan a retirarse hacia el oeste, empieza a elevarse, a invertirse la inclinación de la placa sudamericana, y lo que antes estaba cubierto por mal pasa a ser tierra emergida. Entonces es invadida por formas continentales en donde se destacan los dinosaurios. Esta zona ya es una gran zona seca, donde las aguas ya se han retirado completamente y donde pueden vivir aquí un montón de formas, como los dinosaurios que viven generalmente en un ambiente de tipo continental. Y bueno, encuentro unos pedacitos de hueso y busco hacia arriba y bueno, aparece así la punta de un hueso, lo empiezo a descubrir y era la tibia. Una tibia de un dinosaurio carnívoro que me pareció inusual, primero tenía ciertas dudas porque era muy grande. Dinosarios carnívoros acá en la Argentina y en Sudamérica de ese tamaño nunca se habían encontrado. Bueno, en un primer momento nos llamó mucho la atención, a mí sobre todo porque nunca había visto un hueso de esas características y de ese tamaño. Así que bueno, lo volví a tapar porque había otro hueso abajo y otro, digo, acá hay mucho material. A la noche le llamo a un paleontólogo, Leonardo Salgado, que también aparece en esta documental, y me dice, no puede ser, puede ser que encuentre un hueso de un herbivodo, pero no de ese tamaño, porque yo había tomado la medida con un alambre. Al principio pensamos que se trataba de un saurópodo porque, bueno, los huesos de los saurópodos o los saurópodos en general tienen un mayor tamaño que los terópodos, que los dinosaurios carnívoros. Pero bueno, al poco tiempo de ir preparando los primeros materiales ahí mismo en el campo, nos dimos cuenta de que realmente era un animal carnívoro, de un tamaño grande, muy grande, quizá más grande que el más grande de todos, que era hasta ese momento el tiranosaurus rex. Y bueno, y era nomás, o sea, yo no tenía duda. Y al otro día viene él a verlo, cuando lo fuimos a ver, nos abrazamos ahí y me dice, ¿qué encontró el tipo? Bueno, con Rodolfo después hicimos una visita a algunos museos en Estados Unidos, en donde, bueno, hicimos mediciones propias, llevamos nuestras fotos y nuestras medidas allá, comparamos con algunos huesos de algunas colecciones de Norteamérica, y bueno, nos dimos cuenta de que en realidad, por muy poquito, pero en realidad era más grande, por lo menos su fémur, ¿no? Que era un poco, es un poco la pieza que nosotros tomamos como elemento de comparación, que los fémur es de los tiranosauros de Norteamérica, ¿no? Este es un diente inferior, tiene aproximadamente 22, 23 centímetros de largo, que este animal, más o menos, estaba provisto de unos 60 dientes. Seguramente, directamente habría atacado con sus mandíbulas, sus grandes mandíbulas, ya que los brazos extremadamente reducidos no le habrían sido de gran ayuda en esa tarea. Seguramente, bueno, tomando la presa con las mandíbulas, la hubiera arrojado al suelo, de ese modo la hubiera matado y comenzado a devorarla. Estos dientes no estaban provistos para masticar, sino para cortar en trozo y tragar en telo. Lo importante es que Giganotosaurus demostró la presencia de un linaje de dinosaurios carnívoros que solamente estaba representado hasta ese momento en África. Indica la hermandad que hubo entre África y Sudamérica hace 100 millones de años a nivel continental. Y que este grupo carcarodontosauridos nunca había sido registrado fuera de África. Giganotos, el primer carcarodontosaurido registrado fuera de África. Esto que se ve aquí, en este bloque que cayó, cayó de una de las paredes del acantilado, es una huella de la pata delantera de un dinosaurio saurópodo. Bueno, las huellas de dinosaurios fueron dejadas hace 100 millones de años por animales herbívoros y carnívoros. Ellos dejan impresa en el barro su huella y posteriormente sepultada por una inundación, con un sedimento fino. A medida que pasa el tiempo, todas esas capas sedimentares se van acumulando y se van comprimiendo toda la huella y van como desecando esa huella que estaba húmeda en un momento. Y tal es así que quedan petrificadas y conservadas. Posteriormente, todas esas columnas alimentarias, que pueden ser 500 o 600 metros de roca, se erosionan, se va y aparecen las huellas y nosotros hoy las podemos ver después de 100 millones de años. ¿Cómo sabemos que es una huella de la pata delantera? Por la forma. Esta forma de medialuna es bien típica. O sea, estos animales pisaban con los dedos, o sea, tenían las falanges muy reducidas y estos huesos forman lo que es el metacarpo del brazo, digamos, no sé, de la mano, lo apoyaban de forma así curvada, dejando una huella en forma de medialuna. Y la pata trasera deja huellas redondeadas, como si fuera la pata de un elefante. Bueno, esto que tenemos acá es una huella de dinosaurio carnívoro, un dinosaurio carnívoro en un tamaño mediano, medio no grande. Sí, tiene porque tiene tres dedos marcados. Este es un dedo, el dedo del medio, y este es el otro dedo. Y en algunos casos, de que la huella está bien preservada, se pueden ver marcas de garras en la punta de los dedos. Argentinosaurus es, hasta ahora, el sauropodo más grande que se conoce en el mundo. Y ha sido un desafío para entender las mecánicas fisiológicas que permitieron a esta especie llegar a este tamaño. Y luego de varias temporadas de excavación, donde participaron muchísimas personas y equipos, se rescataron una docena de huesos, la mayor parte son vértebras del lomo del animal, que representan a una gigantesca forma de sauropodo. Bueno, el trabajo en la goba de Rales consiste en un trabajo paleontológico-científico y además un trabajo sobre la gente que nos visita, el turismo especialmente, en donde puede visitar la excavación, que es permanente, o bien participar de la excavación. Venimos acá para conocer los lugares de donde puede ver dinosaurios, fósiles y huesos y huellas. Esta es la única excavación abierta al público en el mundo todos los días del año. Tanto desde la gestión como desde la investigación, en turismo me refiero, se habla de un producto, un nuevo producto que se llama paleoturismo, en esta región, en la provincia de Neuquén, que se basa en la visita a sitios geológicos, con un interés, bueno, desde lo científico, paleontológico, o sea, los fósiles, y paisajístico también. Gracias.